no general lo que es me voy a hacer la informática catalina en el estudio que es lo que es la gente bacana talento la para de meca alta vellanera que es lo que es que es lo que es grabando con esta gente gerardley le meca alta todo el mundo aqui en la era de computadora hay una computadora que corren a 2.0 que? ah pues me va a ir a bien ah pues me va a ir a bien ah pues lo corren a que esto yorky que lo que es yorky que lo que es yorky jejeje yoana estos de que? yo règles vellanera vellanera keuned en el medio lecana a michael nano ahi hay el loco que lo que el loco hay el loco ja 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 que lo que José Miguel, ¿qué es lo que es? Igualito. Igualito. ¿Qué es lo que es? Ya, lo que usted me ha dado.